Bueno, vamos a avanzar nosotros más, Venezuela, de este Buena Vibra. Ya nos adentramos, Clara, en esta parte, en el área de las entrevistas. Y vamos a estar conversando sobre una jornada que inició hace poquito, el primero de octubre. Jornadas del Joropo, criollo, venezolano. Y que nosotros, justosamente, queremos compartir con todos ustedes y con mucha buena vibra de qué se viene esta actividad. Además, qué se busca con ella. Y fíjense que es una jornada que se está desarrollando desde la plataforma YouTube. Y esto nos encanta porque, además, busca de esta manera seguir fomentando nuestras raíces, nuestra cultura. Pero vamos a conocer de inmediato quién nos acompaña esta mañana para compartir sobre estas jornadas. Así es, ya tenemos en línea al viceministro para la cultura, Ignacio Barreto, quien nos va a dar detalles de eso que ya arrojaba allí y daba como abrió boca a nuestra compañera Anabel. Un poco para conocer ese nuevo ciclo. Venezuela vive el Joropo. Buen día, viceministro. Buenos días. Agradecidísimo que nos ofrezcan ese espacio para poder promover y cumplir estas hermosísimas sesiones sobre el Joropo en Venezuela. Viceministro, conociendo un poco sobre este nuevo ciclo, nos gustaría ya irnos adentrando en el tema. Gracias por atender la llamada y estar allí atento para brindar esa información. Y precisamente comenzando con ese ciclo de conversatorio. ¿De qué va, en qué fecha se va a estar dando esto? Sí, Venezuela vive en el Joropo. Es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde está involucrado muy directamente nuestro ministro Ernesto Villegas. Y es como una respuesta del ministerio a un incendio debate que viene desarrollándose en las redes sociales en torno al Joropo, en torno al Joropo, a su identidad patrimonial, a su gentilicio, porque aparentemente, al menos es lo que están expresando en las redes, hay una enorme preocupación de que pueda haber una apropiación, digamos, ilegítima del Joropo por parte de Colombia, que pareciera que hay sectores que pretenden declarar un hijo de la humanidad desde Colombia. Entonces, bueno, eso nos dio para organizar estas sesiones con especialistas, musicólogos, investigadores, pero también con cultores del género y con referentes comunitarios de esas comunidades donde todavía se sigue cultivando el Joropo como una manifestación cultural. Entendiendo el Joropo, en primer lugar, no como el Joropo llanero exclusivamente, que es uno de los géneros musicales que se desarrolla en esa manifestación, sino entendiendo la manifestación en su sentido más amplio, que es una fiesta comunitaria y profundamente campesina. Entonces, en ese sentido, bueno, convocados a todos estos investigadores, estamos realizando las sesiones por vía Zoom y transmitiéndolas a través de los canales de YouTube del Ministerio de Poder Popular para la Cultura y de la Fundación Compañía Nacional de Música. Son seis sesiones, arrancó el jueves primero de octubre, ayer hubo la segunda sesión, y los siguientes cuatro jueves vamos a seguir transmitiendo a partir de las 10 de la mañana. Por supuesto que estas sesiones se transmiten a partir de jueves a las 10 de la mañana, pero después quedan colocadas en el canal y los que no pudieron escucharlo en este momento, pues entonces lo pueden hacer posteriormente. Ahora bien, viceministro, fíjese, escuchando ya cómo viene desarrollándose este ciclo de jornadas del Joropo, ya usted mencionaba que el día de ayer se desarrolló esa segunda sesión. ¿Qué ha surgido desde estos especialistas en el área de la música que hayan venido participando en estas dos sesiones que ya se desarrollaron? Más o menos cuáles han sido esas inquietudes, esas sugerencias en torno a qué se han venido diseñando esa estrategia, si uno podría mencionarlo así, a fin de seguir estimulando y desarrollando nuestro folclor y sobre todo la identidad en estas regiones? Sí, fíjate, los especialistas han estado hablando, han estado ahondando en torno al tema del origen, del origen del Joropo, como una manifestación profundamente venezolana, donde existen festigios, existen fuentes documentales que ya nombran al Joropo a partir del siglo XVIII y que se tiene entendido que se empezó a desarrollar esta fiesta en el oriente del país y después se fue expandiendo a lo largo y ancho del territorio nacional y de aquí traspasó las fronteras, específicamente el Joropo llanero, traspasó las fronteras hacia los llanos colombianos en una fecha mucho más reciente, estamos hablando de los años 60 del siglo XX, es decir, que es verdaderamente muy reciente y además de todo un Joropo muy especial, que es el Joropo potencial, el Joropo que le llegaba a Colombia a través de los medios, entonces es primero precisar el tema del origen para tener claro el, digamos, el inicio, la identidad patrimonial venezolana que tiene el Joropo. No sé, en ninguno de las participaciones ha habido tampoco, y eso es lo que es importante que lo clare, no hay ninguna actitud sobirista, ninguna actitud xenófoba, ninguna actitud en contra del pueblo de Colombia, lo que hay es una actitud de defensa de la manifestación como tradición profundamente venezolana, ¿no? Viceministro, usted está dando allí algunas ideas, está arrojando algunas ideas de cómo se ha venido desarrollando todo el tema en este ciclo de conversatorio, sin embargo, cada hecho tiene una causa y me gustaría conocer cuál fue o cuáles fueron esas razones por las que toman la iniciativa de generar este espacio, este ciclo de conversatorios, entendiendo que pareciese, Anabel y todo el público seguramente va a estar en sintonía con lo que yo digo, como que supiéramos que el Joropo sí es de nosotros, es venezolano, pero siento, y por conversaciones en las que he estado, que pareciera que el tema del origen, de dónde viene, todavía no está muy claro, y no sé si esa puede ser una de las causas por las que ustedes ahora están desarrollando este ciclo de conversatorios, me gustaría conocer más. Sí, bueno, en principio tú sabes que no se defiende lo que no se conoce, nosotros queremos con este ciclo de más profundizar un poco y que nuestro pueblo, todo, todas nuestras comunidades conozcan mucho más en torno a esta manifestación, porque efectivamente hay mucho desconocimiento, la gente, por ejemplo, cuando tú le hablas del Joropo, inmediatamente lo relacionas con el Joropo llanero, con la música del Joropo llanero, y se olvida de que en el oriente del país, por ejemplo, sale el golpe de Estribillo, están distintos géneros de golpes de Joropo, como la Garza Blanca, el Monsuernate, etcétera, etcétera, que en el centro tenemos el llamado Joropo central, o en algunos lo conocen como el golpe Tullero, que existe el Joropo guayaleste, existe el Joropo hasta en Mérida, incluso hay un Joropo coloniero, que es de la colonia Tobano, es decir, indudablemente que el Joropo, una de las manifestaciones que sobrepasa una región, va más allá de eso, y por eso es tan importante, y es como que la manifestación que más representa al país, porque está en casi todos los rincones del país. Entonces, en estos momentos, en que además de todo, Venezuela vive, de alguna manera, una constante agresión, agresión a su soberanía, agresión a su derecho a la autodeterminación, es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras fortalezas culturales, porque esos son elementos que nos sirven para fortalecer valores como precisamente los valores de la soberanía y de la identidad. Entonces, eso es parte de la preocupación que nos hace generar este espacio. Además, entendiendo que se ha diseñado, viceministro, toda una agenda, ¿no?, dentro, utilizando las diversas plataformas para mantener vivas, no solamente tradiciones como estas, sino también seguir estimulando la cultura y la recreación a través de la cultura, ¿no?, en estos tiempos de contexto COVID. Coméntenos un poquito más al respecto. Y quería decirme, y hemos incluso también logrado la participación de importantes, digamos, personalidades que trabajan en el ámbito patrimonial. En la sesión de ayer, con esto estuvo nuestro representante de la UNESCO, esto es constante, y estuvo el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Icadí, que es el encargado, además de todo, de canalizar todas las solicitudes de declaratoria de patrimonio a la humanidad del ámbito, y los que se encargan de, digamos, asesorar a las comunidades para las elaboraciones de expedientes, para lograr estas declaratorias, ¿no? La idea también con todo esto es que cada una de estas participaciones, de estas grabaciones, enriquezcan en algún momento ese expediente que pudiera estarse construyendo desde Venezuela para declarar el Joropo como patrimonio de la humanidad. Fíjese, yo quisiera, y me permito aquí, Clara, quisiera conocer una última reflexión, viceministro, en torno a este contexto geopolítico que estamos nosotros viviendo, en el que hemos estado sumergidos, ¿qué tan necesario es esa política de identidad nacional en estos tiempos? Porque a veces uno como venezolano sumergido en esa cotidianidad, uno va como abandonando o dejando a un lado el tema de la identidad, y además que hay factores externos que se encargan de estatanizar, ¿no? Hasta nuestros propios, nuestros propios símbolos, y en eso yo quisiera que se reiterara desde el Ministerio de la Cultura cómo se trabaja y que tan necesario es que nosotros sigamos fomentando la identidad en este tiempo que es tan necesario. Sí, fíjate, hubo una política de Estado que durante muchísimos años, sobre todo a lo largo del siglo XX, fomentada además de todo por las grandes empresas petroleras que eran norteamericanas, que fue a través de sus aparatos ideológicos, de los medios de comunicación, fue creando en el venezolano como una especie de vergüenza ética, ¿no? Nos enseñaron que el venezolano no era digno, era flojo, no tenía grandes elementos culturales como lo podían tener los mexicanos con las culturas maya y azteca, con los peruanos, con las culturas incas, entonces que nuestros indígenas eran flojos, etcétera, todo eso metiéndose, metiéndolo en el inconsciente colectivo del pueblo venezolano que terminó de alguna manera casi que como familiarmente, diciendo, bueno, nosotros venezolanos somos así, somos flojos. Eso se empezó a deconstruir, se empezó a, digamos, a darle un contrasentido a partir de la llegada del comandante Hugo Rafael Chávez Tríaz al poder aquí en Venezuela. El primer promotor de lo profundamente venezolano era el presidente Chávez y a partir del ejemplo de Chávez logramos, de alguna manera, volver a tener eso que podemos llamar el orgullo de ser venezolano, entendiendo que solamente sintiéndonos orgullosos de nuestra tierra estamos en capacidad de defenderla. Cada una de las políticas que lleva a cabo el Ministerio de la Cultura para la Cultura de alguna manera va en fortalecimiento de ese sentir, de ese sentir que es un sentir nacionalista pero no chauvinista, repito, debemos sentir que va incluso en reconocimiento de lo que es la patria grande también porque era el pensamiento bolivareal, la patria grande, todo en nuestra América y siéndonos identificados y siéndonos profundamente orgullosos de esa patria grande pero al mismo tiempo entendiendo las características, la rica diversidad cultural, el rico patrimonio cultural que tenemos en el país. de esa manera pienso yo que ha sido un elemento fundamental para la actitud que ha tomado el pueblo de defensa absoluta de la patria y de no querer volver otra vez a ser esclavo de un imperio extranjero, esclavo de una dominación económica que venía desde la rica. Viceministro, no quisiéramos despedirlo sin que antes nos comente y nos diga de qué a qué plataforma debemos acudir si queremos disfrutar de este ciclo de conversatorios Venezuela vive el Joropo. ¿Cómo no? A través de los canales de YouTube del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que es Min Cultura Venezuela y de la Compañía Nacional de Música que es Fundación Compañía Nacional de Música Oficial todos los jueves hasta el jueves 5 de noviembre estaremos realizando cuidado si no lo extendemos más. El tema da para mucho más. Así que cuidado si no lo extendemos más. Estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana cada una de las sesiones y después estas sesiones quedan colgadas en los distintos canales en estos dos canales de YouTube para que las personas puedan escuchar y puedan disfrutarlas cualquier cosa. Bien, agradecemos Viceministro su contacto a esta hora de la mañana con mucha buena vibra y compartir con toda Venezuela cómo se vive el Joropo a través de estas jornadas que ustedes pueden allí gustosamente disfrutar desde la plataforma YouTube como ya lo mencionaba del Ministerio además del Poder Popular para la Cultura y allí ustedes también pueden dar ese valor agregado que requiere un tema tan medular la identidad nacional qué tan necesaria es como lo decía el Ministro lo que no se conoce no se defiende entonces es necesario que nosotros nos aboquemos a conocer mucho más de nuestra historia nuestra cultura a través de la música de las diversas expresiones que tenemos y eso nos va a permitir tener los elementos necesarios para defender Venezuela porque Venezuela merece ser defendida su gente, sus niños sus abuelas sus abuelos de verdad que tema tan enriquecedor y agradecemos allí a todo ese equipo del Ministerio para la Cultura